Hola, bienvenidos a tu canal, Chisme Hoy. Dayanara Torres defiende como Leona a sus hijos con Mark Antony de críticas en las redes. Dayanara Torres ha dejado claro que sus grandes amores son Christian y Ryan, los hijos que tuvo con su exesposo, Mark Antony. La ex Miss Universo puertorriqueña recién celebró la graduación de Christian, su hijo mayor, de la universidad, y posó en fotos junto al salsero, sus dos príncipes y su pareja, el director y productor de televisión Marcelo Gama. La modelo, actriz y presentadora compartió un video junto a su madre y sus hijos camino a su graduación en una limusina, escuchando música de El Gran Combo de Puerto Rico. Sí, el gran combo me calma los nervios, confesó en Instagram. Sí, en días como este no dejo de pensar en mi Kiryan tan chiquitito y en su jornada, añadió sobre su hijo Christian. Sí, se me aguan los ojos, no dejo de pensar en mi papá, Don José, y no tenerlo aquí cerquita de mí para ver esta bendición. Pero sé que desde el cuelo nos ve, sonríe y levanta su cerveza a nombre de su Christian. Si bien muchos de sus seguidores la llenaron de comentarios amorosos, también recibió algunas críticas porque sus hijos supuestamente no hablan bien el español, y Dayanara no se quedó callada. ¿No hablan español? Comentó una seguidora con un emoji de cara en Sok. ¿Por qué no hablan español? ¿Qué pasó? Comentó otra. La respuesta de Dayanara no se hizo esperar. Mis hijos sí hablan español, pero cada conversación que tenemos no vamos a estar traduciendo en cada idioma que saben. Comentó la orgullosa mamá en Instagram. Fueron nacidos y criados en Nueva York y Los Ángeles y hablan los dos idiomas. Lo bonito del video es nuestra conversación y nuestra interacción de madre e hijos, pero parece que eso no es importante para algunos. Otra admiradora de la ex Miss Universo puertorriqueña, que este año celebra 30 años desde su coronación, halagó su labor como madre. ¡Qué familia tan hermosa! ¡Qué buen trabajo Dayanara! Criar varones no es fácil y tienes unos hijos maravillosos. Debes sentirte orgullosa porque reflejan el amor que les has otorgado. Comentó en Instagram una seguidora. Hemos llegado al final. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!